Comenzamos, mi amor. No, ahorita ya no me quiero muerdo aquí, gente. ¿Cómo estás, niña, ya? Feliz de la vida, porque ya comí, ya estoy llena, ya me enchilé, ya me quedo rique. ¿Qué comemos, ya? No, estoy a la Jessica. Llevémoslo. Yo no voy a ir ocupando guacales. Yo no me muevo. Mi día de descanso ahorita. Es un poquito. ¿Crees que puedo agarrar descanso ahorita? Ya, mola, para callar, va, 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 va. Una bolsita, no tiene. Hay hecho lo que la nereita estaba comiendo. Hay hecho el jugo que la nereita estaba comiendo. Cochina. ¿Y por qué? Guacala, tiene sal, no es la buena. Yo voy siempre a dicho. La teneza es roja. ¿Qué es la gran enchilada que me acabo de ver? ¿A mí te vas a ver los vídeos? Los vamos para arriba, señora. Bienvenido. ¿Qué va a querer? Parece Chile. Vaya gente, hoy vamos a ir a ver si hallamos el río. Está bien la pila, pues. Entonces vamos para arriba de esta casita que me gusta. Esta casita está guay. ¿Le gusta? Sí. Y esta está chulada. Sí. Pero con una de estas me compro. ¿Con una de estas? Ay, sí. Mira, ni esta ducha. Sí, todo tiene abajo. Bien bonito tiene abajo. O sea, la gran, o sea, la gran, o sea, pero chiquito, pero todo bien así. Con baño en la baile. Chiquita la casa, pero todo tiene. Yo pensé que así le ibas a hacer la nereita. Ibas a hacer baño en la baile en tu casa. Esos planes iban, pero ya no están. Pero te picó el mico. Va. No, no te callas, mejor. Va. Uy, uy. No hay para que uno. Pues sí, sí, sí. Igual a mí me picó. Cuidado, cuidado. Tirate. Tirate. Marciana. Déjame sacar el pasado, Marciana. Marciana. ¿No te gusta que le hagas el pasado? Dile a Marciana. Ni a mí tampoco. Tampoco no me gusta. Nadie le gusta. Nadie le gusta que le saquen el pasado. Ese es pasado, Marciana. Ese es pasado. Yo nunca le he sacado un pasado a usted. Baby, a mí me puede sacar un pasado y yo no me voy enojar. El pasado, el pasado. Es que no voy a enojar. Lo que es pasado, el pasado. Y así va. Y así va. Sucesivamente las cosas a veces no es como uno las planea en un futuro. Ahí van los niños. Mira que ha venido de la USA. Allá van. No van a ir, pues. El teléfono. No, no le ayuden a usted. No, no le ayuden a usted. Pues fírenlo, muchachas. Agárenlo de la mano, pobrecito. Porque se salen a la carretera para llevar un carro. Y los. ¿Qué pasa, ni Angelina? Que le da pena al niño en la cámara. Adelante. Pues sí, así está la cosa. Ay, cuídense. Bye, pues. ¿Vos crees que chiquita comida te ha dado? Pues sí, no, así ando yo también, pues. Yo voy cansada. Qué puchita. Y ese nuevo pintado que te has hecho hoy, vos. ¿Por qué te pintas ahí? Ay, yo voy que me pintan y me pintan. Pero te han dejado todo untada. En este lado. Ah, pues vos te pintaste. Ayer andaba bien pintada. No. Reconoce cuando te pintas y cuando te pintas vos. No, también me pintas. Practicalo, mamá. Y ya no me enseñaste, va loca. O lo de las uñas, va inútil. Como sabes que te voy a ganar la propaganda. Por ahí no me enseñaste. No, no. Hacer uñas. Vieras que. Practíquelo, María. Me dijo unas dos veces. Le voy a enseñar. Me dijo. Y mira la niña mala feia. Y yo no mandato, no vayas a la casa. Y ya de mí nos hicieron. Ah, vaya. Ya va a ver. Voy a ser millonaria y no me vayas a visitar. A lo día, sí. Cuando sea millonaria, sí me vas a visitar. Pero cuando sea, cuando. Ahorita como no tengo. No tengo donde caer muerta. Ahorita sí no me visitas. Como hoy no tenés necesidad, va. Sejábaro, dice la Biblia. Sejábaro. Antes si tenías necesidad, por algo iba, dicen. Sejábaro, de la neta, sí me va. Ya va, ahí está. Son de millonaria. Yo sí me voy a ir. Me unté. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Te estoy dando calorías. Quiero un poquito por allá, porque ahorita como va la merenda conmigo, bien que me viento en el carro. Jonathan, ¿cuántos años tenés? Tengo 20. ¡No! ¡Ahora es calorías! ¡No! ¡No! Super, todo dios que... ¡Gracias! ¡Ah, 13! ¡Gracias! 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 ¡Es posible que se ve en un herido! ¡Gracias! ¡Ahí va! ¡Miren! ¡Eh! ¡No! ¡No! El pequeño no fue planeado El pequeño no fue planeado No fue planeado No fue planeado El grandecito si Yo igual a Valeria fue planeada Y entonces el segundo no fue planeado No Entonces El primero no fue planeado Planeamos a la chica y la hacemos Y salió la chica No no fíjese Si estaba yo que quería estar embarazada Pero no se que día quedé embarazada Pero osea Pasé como un año y medio Que yo no me estragua Me estragua Que raro se escucha Me estragua No te venía el viejito Y este ya cuando me vine una vez Solo para quedar embarazada de la chica Y pasé todito el día El día que me di cuenta Que estaba embarazada Bueno a mi me estragua Que me di cuenta No que pasé todito el día Y el siguiente día yo amanecí con un gran bón Y me dice la vecina Si Y me dijo ¿Será que ya tiene otro empacho de carne? Y me dijo No ustedes Yo estoy llenando con la niña chica todo el día Y quizás me empaché Empachada En el hospital y nos come Nos come así Bien empachada Y de ahí Dice que no me bajaba Van a hacer una prueba de parado Cabal positivo Pero yo contenta porque yo quería Bueno yo en mi... No en el ex si me puse a llorar Y una gran llorada a mi vida Porque decía que no iba a morir a tenerla No yo... La de la... Si si lloré Fue de la... De la Carlita Porque o sea La otra niña La... La... Estaba pequeña No Ella no fue planeada Ella me la zamparon así Nada más No Es que como... Es que mire gente Cuando uno esta cipote Verdad Uno así Como que... Quiere decir como que uno lo... O sea... O sea... O sea que... O sea... Dice uno... Me voy a quedar con esa persona Que me acompaña de primero Me voy a quedar Dice yo... O sea... Es que... Es que uno es ciego gente Cuando uno esta enamorado Obviamente uno es ciego No sabe... Uno solo sabe lo... O sea que usted va a ser feliz El momento El momento Ajá... Claro Ajá Va a seguir con esa persona O esa persona O esa persona O cualquier cosa puede pasar en esa vida Esa niña Sí... Esa niña me hizo bastante... Bastante reflexionar En muchas cosas Sí... Muchísimo, muchísimo Pero... Como... Ay... Miren como esta ya Pues ya esta grande la bichita ya Ya esta chula Después uno... No... No se... No se arrepienta No es que de arrepentirme Nunca me arrepentí de ser mamá De estar embarazada Sí... O sea uno se aflige Cuando... Yo porque estaba bien pequeña Tenía 16 años No tenía problema Que salía embarazada Yo igual... Yo si me aflegí Miren... Eso si es duro estar solo Y sin nada de apoyo Y a mí... Un día me sentí súper mal Cuando me dijeron... Este... Vaya... Me dijo... Hoy te vas a rebuscar Por tu... Por tu hija Por tu hija Me dijo... Ya no vas a creer que vas a ser la de antes Me dijo... O sea... Yo pensé que me iba a felicitar a esa persona Y a la vez yo siento... O sea... Me siento... Ajá... Sí... Yo tengo todavía eso de que... Gracias a Dios mi niña ya está grande O sea... Y nunca le pidió a él Y yo... Yo siempre... O sea... Pero a veces los padres... Uno siempre lo apoyan a uno Ajá... Creo que mi mamá fue uno de los mejores... Sí... Momentos de apoyo... Sí... 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 Siempre la mamá... Sí... 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 Ay... Gracias... Los mamá... Un saludo... Los mamá... Por más que se mueven... Los mamá... Los mamá... Se van a dejar en el caldo... Los mamá... Sí... No te van a dejar...